El investigador de desastres naturales, Richard Olson, ha alertado de que en las próximas décadas se registrarán más huracanes feroces y, para prevenir sus terribles efectos, trabaja en una instalación de prueba de escala sin igual que combinará por primera vez vientos extremos, marejadas ciclónicas y fuertes oleajes. Los estudios de clima están indicando más tempestades severas. Por ello, Olson ve necesario actualizar la escala Zaffir-Simpson, que clasifica a los huracanes en función de la fuerza de sus vientos, y establece nuevas categorías que reflejen la magnitud de las tempestades que superan de largo los 250 kilómetros por hora. Además, advierte del peligro de analizar solo los vientos, ya que pueden esconder la amenaza del agua, aunque las estadísticas señalan que se pierden más vidas por las inundaciones y el fuerte oleaje que por los vientos. Una innovadora instalación de la Universidad Internacional de Florida permite realizar pruebas a gran escala con vientos artificiales de hasta 320 kilómetros por hora y un depósito de agua para simular la marejada ciclónica y la acción de las olas. El profesor señala la necesidad de empezar a pensar en lo que va a pasar en los próximos 10 años, por lo que anticipa este tipo de tempestades.